hola bienvenidos una vez más a este canal de productividad y finanzas personales yo soy Mateo Pérez y el día de hoy conocerás cómo ahorrar mucho dinero haciendo tus compras por internet lo que normalmente nosotros hacemos cuando queremos comprar algo nuevo por internet pues nos metemos en las diferentes páginas que conocemos de los almacenes de cadena y comparamos los precios y esto está muy bien vamos primero una página buscamos los precios las referencias las características pasamos luego a otras y así vamos buscando y nos llenamos de bastante información diferentes precios quizás encontremos el mismo producto en varios almacenes de cadena pero no nos terminamos de convencer porque siempre hay uno que cuesta poco más que otro el envío hay unos que no te lo cobran otros que sí pero con la estrategia que descubrí y vamos a mirar hoy te vas a dar cuenta que vas a ahorrar mucho mucho dinero por internet entonces en este vídeo mostraré tres ejemplos de compras que he hecho en esta cuarentena y me ha ahorrado casi hasta un millón de pesos en un solo producto quiero decir que se puede ahorrar inclusive más dinero pero bueno en los productos que yo he comprado me ha ahorrado casi hasta un millón de pesos continúa viendo este vídeo y verás como lo he hecho y bueno el primer producto que compré es esta nevera whirlpool una nevera de 435 litros y lo que yo hacía antes también era lo mismo pues me iba a todos los almacenes de cadena y me pone a buscar y a comparar el precio a ver cuál era el mejor aquí está el precio de la nevera normalmente cuesta 2 millones 169 mil 900 pesos y tienen descuentos de hasta 1.759 mil 900 pesos pues es un descuento llamativo que me llamaba la atención y quería comprarla aquí están las características y bueno yo veo fotos del producto si ahorra cuánto mide y todo esto y bueno ahora viene la magia de todo esto dónde están los descuentos se me dio la brillante idea de irme directamente a la página del proveedor a la página de la whirlpool la misma nevera con las mismas características aquí les demuestro que son las mismas características acá están pues las fotos de la nevera la misma totalmente igual hasta la referencia acá en la página de la whirlpool en este momento se agotaron estas referencias por lo cual no me muestra el precio pero les voy a dejar en este vídeo la factura para que ustedes vean que me salió más económica que estaba en todos los otros almacenes de cadena y me pudo ahorrar gran cantidad de dinero comprueben que si funciona está este método de buscar la página del proveedor directamente continuemos con el segundo ejemplo de otra compra que hice por internet en este caso fue una bomba sumergible una bomba de agua estaba buscando en diferentes almacenes de cadena solamente lo conseguí en uno solo un producto difícil de encontrar aquí está les muestro bueno hay diferentes pero este era el que yo quería este exactamente aquí está para qué sirve y miren el precio 268 262 mil 850 pesos yo no sabía si era un precio económico si si estaba cara porque era un producto que primera vez que lo iba a comprar no tenía calificaciones entonces no sabía si salía de buena calidad no me contestaron los números cuando cuando llamé a este almacén de cadena entonces yo estaba un poco confundido a lo que me fui directamente al coloque el nombre de la marca en internet cuando entré a la página de este proveedor encontré que tenía cantidades de esos productos diferentes variedades había muchos productos iguales al que yo quería entonces tenían números de teléfono como pueden ver aquí para escribir por whatsapp y todo pues una asesoría más personalizada el producto que yo quería que les mostré en el otro almacén de cadena no lo encontré exactamente por lo cual me tocó llamar al yo llamar pregunté por esa referencia del producto y me dijeron que si lo tenía por lo cual pregunté el precio y era mucho 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 más económico les dejo la factura para que comprueben cuánto fue esta diferencia entonces miren que ya van dos ejemplos de que me voy directamente a la página del proveedor a la página de la marca y he conseguido descuentos significativos y por último este es el producto que compré más recientemente y me ahorré más dinero casi un millón de pesos fue un computador que compré lo primero que hice como normalmente hago fui a los almacenes de cadena y me puse a buscar entonces este es el computador es un computador lenovo que estaba en promoción inclusive quedaba en 3 millones 999 mil pesos me llamó la atención por las características empezó a guiar y bueno no sabía si el precio estaba bien o no pero seguía buscando le preguntaba conocidos porque no soy experto en computadores me decían que después de características estaba bien tenía descuento así que podía aprovechar entonces pues me llamaba la atención pero seguía buscando busqué en otro almacén de cadena inclusive para comparar el precio lo encontré un tris más económico pero bueno no era tan llamativo ese esa diferencia aquí está en la otra tienda el mismo computador lenovo teampad 490 de 14 pulgadas seguía viendo las mismas características perfecto me llamaba la atención pero miren aquí está el precio de en el otro almacén de cadena vale 3 millones 989 mil pesos la diferencia era muy poca entonces me fui directamente a la página de lenovo donde buscó el mismo computador con las mismas características y aquí está el precio mírenlo tan con o sea la diferencia tan grande esta fue la compra que a mí me motivó a hacer este vídeo casi un millón de pesos de diferencia con las mismas características del computador aquí está 3 millones 83 mil 588 me ahorré más de 900 mil pesos en esta compra el mismo computador qué gran diferencia y lo mejor de todo es que al hacer estas compras directamente con el proveedor tenemos la facilidad de llamar al proveedor a lo que nosotros nos da seguridad de que pues si sea la empresa nos brindan la asesoría podemos preguntar por otros productos similares si queremos y nos van a brindar todo el detalle son especialistas son de la marca son especialistas en el tema lo que ayuda mucho a que tú pues te sientas tranquilo al momento de hacer tu compra otra cosa que yo veo muy ganadora es que al momento de hablar con el asesor que te está atendiendo tú le puedes pedir un descuento adicional sin pena yo pedí descuentos en la nevera me dieron descuento adicional en el computador adicional de lo de la diferencia de precio me descontaron 100 mil pesos más y otra cosa que compré con el computador fue un seguro en caso tal se me caiga o le caiga agua al computador pues éste me lo cambia entonces ofrece adicional al descuento que es como lo más importante en dinero ofrece servicios adicionales si nosotros le compramos directamente a la marca entonces conociendo esto miren todo lo que se pueden ahorrar no siendo más me despido los dejo espero que les haya gustado un placer que esté muy bien